¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en un nuevo día Tenemos un montón de cosas que tenemos que criar y tal Voy a comentárselo a Tieso Tieso, a ver, te cuento, mira Ayer conseguí gas bag Que hay que criarlo para sacar alguno bueno Con que saque peso y oxígeno uno Ya tenemos gas bag buenos, ¿vale? Eso más darle la impronta Y ya está, no me voy a liar con las mega reproducciones aquí Que gas bag más guapo, por cierto, ¿eh? ¿Estás en casa? Vale, yo estoy aquí al lado, sí, estoy con los shadow Que me he hecho una pareja de shadow espectacular ¿Quieres verlo o no? Eh, yo debería hacerme alguno más para ir Si hace falta para ir para los bosses o algo, ¿sabes? Vale, aguanto Eh, ahora cuando vayamos a por bosses Que también tenemos que... ¿Qué? ¿Cómo tienes esos bichos, tío? Porque soy god Soy god Mira que dos bichos tengo Eh, 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 ya me está robando Ya me está robando Ah, que lo has pintado con admin Menuda rata O sea, no uso yo el admin ni para las miniaturas No, hemos hecho un truque porque yo le he dado una cría al super Entonces el super me ha dicho ¿Qué color te gusta? He dicho este y este Ah, vale, o sea, le das una de mis hijas A cambio de que te use el admin Que acabo de enterar de que el super tiene el admin del server Pero ha sido un truque justo, ilegal y que no rompe la estabilidad del servidor Bajo ningún concepto Si, si, no, muy bien Ah, ya veo Para eso usáis el admin Para eso usáis el admin No, en vez de estar ayudando a la gente o lo que sea Estáis ahí usando el admin para poner colores No, yo he ayudado a la gente He sacado a nuestro shadow He sacado unas crías Me he sacado el macho que me hacía falta Más cosas que tenemos que... Tenemos que coger huevos de weaven Tenemos dos machos Salieron machos, ¿vale? Ayer cogimos uno que era god, ¿no? O dos huevos buenos, ¿no? Sí, pero eran los dos hembraos Los dos machos, perdón Vale Hay que coger más Eh, vale Tenemos gacha Necesitamos búho ¿Vale? Para... Vamos a hacer una ronda Porque el búho es god Primero Y porque luego también necesitamos tal Entonces Eh, objetivos Necesitamos búho Necesitamos un tericino Para criar ya hoy el mayor tericino Que el tericino es... Huevos de weaven, ¿no? Literal Necesitamos huevos de weaven Necesitamos matar algún boss más Eh, bueno Tenemos bastantes cosas por hacer Farmear más la potosierra Sí, puede que farmear un poco más que el pico Y tal de oro ¿Vale? Bueno Que lo dudo Lo dudo ¿Vale? Primero Pero es que aún así Gasta tanto material A hacer o reparar un motosierra Que no tiene sentido Que pierde más de lo que ganas En comparación, ¿sabes? Muy apagadas las donaciones, chavales A donar un... ¡Ojito, Suárez! Mastodón de bestia Muchísimas gracias, tío Por esos 500 pitazos, bro De los mayores donadores Suárez ¿Estás en el top o no llega? Ah, sí, mira Top 9, estás ¡Pau! Ahí estás Top 9 de bits A poquita distancia de... ¡Uuu! ¡Let's go! ¡Vamos, chavales! ¿Hembra o con macho? Sacas tú la hembra Y el macho Si no, no lo vamos a alevear Para un segundo Y ahora el gamma Ahora es 30 segundos, ¿no? Si Esto lo hago Para divertirme Toma, venga Vale, voy a guardar el azufre Niveles Niveles Le voy a dar 10.500 de... Yo escribí en el que lea saco primero Sí, sí Yo lea todo en melee Prácticamente Y boca a bordo Vale, hay una cesta A ver, niveles Niveles me están donde el personaje Está vacía Se nos han adelantado 20 niveles en el saldo Igual Los huevos Si venís a coger los huevos Por lo menos lleváos todos No dejéis el nivel 20 Sí, encima, ¿no? Si no, no reaparecen Lo cogeis Y lo tiráis Fuera, ya está, ¿no? En Jotunheim Hay otra hueva Creo Con más huevos, ¿no? Eh, no lo sé No he ido a Jotunheim todavía ¿Vamos? Sí, me está diciendo making Ah, hay que conseguir una nutria Aquí Vamos a buscar nutrias Vale ¿Dónde está? Tirad el metal ahí delante al bicho Espera, que me te vea hasta aquí arriba Aquí abajo, vale Es que mirad la velocidad que va, ¿eh? Mira, 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 bro Billy es rápido, espérate Tiro metal aquí delante, ¿no? Aquí Pero, ¿dónde estás? Aquí encima Lo acabo de tirar aquí Está aquí el metal Por subirte Gracias Esto se tira el metal Ya está, ¿no? Coge luego lo que haya sobrado Lo puedo yo con todo Eh, vale, ¿qué tiene? Bien, mira, habilidad de fabricación La máxima tenemos Hemos hecho bien también Producción, cualquiera Sabia Bola de gas Sabia Sabia roja Sabia azul Gema verde Me voy a meter aquí Y aquí hay shadows Pues, ¿sabes? Que lo que saqué es de dos shadows Que pillé sin más ¿Sabes? Que voy a pillar más shadows Y mejorar bastante los shadows que tenemos Pero... Ahora, amigos, tenemos unos shadows buenísimos Si un día te apetece Como es tu preferido Y me hagan dos, tres Tampoco es locura Por ejemplo, la Argentavis Nos está saliendo dos, cuarenta y cinco ¿Sabes? Se nota que dame tres en vez de dos Shadows dame dos Y eran bastante parecidillos O sea, hemos mejorado cinco niveles El nivel máximo, ¿sabes? Que no es gran cosa Bueno, pues si te apetece O si vemos a alguno guay le damos Necesitamos la nutria Para que nos dé temperatura Y poder ir a Ayotunheim Sin morir Ciento cincuenta, bro No te creo Sí, 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 sí Ciento cincuenta en mi cara Póstame ala Voy Espérate que hay Y una ciento cuarenta y cinco Tengo tres Póstame alas ¿Y si le digo Ver una nutria A una nutria? No creo No, ¿verdad? Lo que no quiero es reventar a... Eh, esta sí que tarda, ¿eh? Que está duro Ciento cincuenta Un, un, un captor, tío Pero me lo he funado, ¿eh? Ya tengo nutria nueva A ver, a ver Nutria ¿Dónde está? Ah, efectividad y F todo, ¿no? No, no Eso da igual ¿O no? Había las dos nutrias aquí Yo no sé ni dónde están ahora A ver, ahí está una ¿Qué pasa, hermano? Este va Ya se le ha dado Está, está casi, casi tameado, ¿eh? Vale, una tameada, bro Yo llevo un pescado Pero vamos Vete tú a saber lo que va a tardar en llegar Eh, sube, sube directamente Estoy, estoy ordenando ¿Dónde está la otra? Estoy fronteando Estoy fronteando Pero te digo que hay, que hay aquí Que no hace falta, ¿eh? Me dedico, vende Ya está tameada las dos, ¿eh? Pa, 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 pa ¿Ya están las dos? Sí Nutrias, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Gestación, cuatro minutos Hostia, es que esta es la mía Me la llevaría Pero es, es el padre que tiene las estadísticas buenas Esta no me la puedo llevar Me llevo el otro macho que no vale para nada, ¿ok? No puedes con ese boss ¿Qué dices? Vale, eh, nos vamos, chicos A yo, Tunheim Me voy Con esto yo lo diré bien Llevo buena fortaleza Y llevo una nutria, tío Vale, la armadura de pelaje Yo voy a ir ahí Como el que no quiere la cosa Eh, me muero de frío Vale, sí Ah Oh, ya no me muero de frío Pero es que si hago así No tengo ni frío Oh, let's go A ver, ¿hay alguna parte que me pueda poner? Los brazos Perfecto ¿Los pantalones? Nope De hecho, los pantalones me dan tanto aislamiento Estos pantalones me dan tanto aislamiento Que si me los quito me congelo De golpe, ¿sabes? Vamos a probar si me puedo poner la pechera Mira, no me hielo Pero bueno, mejor no tener ni frío, ¿no? Ir tranquilito Hostia, que aquí sí estoy empezando a pasar frío, ¿eh? Mira, pues mira Sí que hay otro sitio de dragones, chicos Vale, estoy viendo ahí Una movida esta La voy a coger aunque pierda la experiencia La voy a pillar, la runa Que esta runa es al final Hace falta tenerlas todas Si no me equivoco Para poder empuñar el martillo, ¿eh? Un huevo Nivel 20 Ni lo voy a coger Venga, sí Voy a matarlo si lo voy a coger, tío Otro huevo aquí Nivel 60 ¿Los huevos cambian respawn o hay que cogerlos? ¿Para qué cambien, tío? Es que no puedo matarlos, tío Tardo muchísimo, ¿eh? Igual me complica mucho la vida, ¿no? Aquí no hay huevos Yo creo que los... Aquí los mato, ¿eh? Me están quitando buena vida, ¿eh? No te creas tú que no Por aquí les pego bien Este que tiene más vida Hombre, así mejor, ¿no? Así bastante mejor Ya ves Menuda diferencia Vale, el 95 es lo mejor que hay aquí, ¿no? Que yo haya visto Voy a coger el 90 y el 95 Y los otros también los voy a coger Pero los voy a tirar, vamos Eh... Pues se supone que en 30... Hostia... Era en 77 y 33, ¿no? 77 Es por aquí Eh... Vuelvo a repetir por si alguien anda perdido con eso Lo he dicho muchas veces Los dinos están con las estadísticas básicas, ¿eh? A los dinos no les he hecho nada raro Excepto la velocidad La velocidad, sí ¿Vale? Pero los dinos tienen estadísticas básicas Vale, es aquí Es aquí, mira Es esa cueva Es esta cueva Chicos Voy a subir más fuerte Aleja No me jodas Así se puede pasar Vale Pues vamos A este le falta vida, la verdad Sinceramente le falta vida Pero bueno Me han avisado Pues los míos también Vale Eh... Metemos esto Invocamos Me cago en todo ¡Ay! Pero ¿por qué sale ahí? Encima mío No sé si esto me va a pegar mucho O qué pasa con esto, ¿eh? ¿Cuánta vida tiene esto? ¡Ah! 300.000 Le quitamos muy poco, ¿eh? Le quitamos muy, muy poco, tío Pero era nosotros también Es paciencia, chicos Es paciencia Si pierdo será... Si es que hay una hembra Que no tiene mucha vida, tío Porque le di todo melee al principio Y todavía no le he terminado de lear bien Pues sí que está duro este, ¿eh? Este... Este boss Es para matarlo con... Con tilas, ¿eh? Con tilacoleos, por ejemplo Aunque a lo mejor no le afecta al desangrado Pero... No lo sé Tiene pinta de ser como un gole Va a los golems y les afecta al desangrado Así que... Es que encima soy el único pegando bocados gordos Porque ellas no hacen el super bocados ¿Ustedes ven son PvE? Por lo general, sí A ver Yo por mí activaría el PvP Aunque no veis herraideos ¿Vale? El problema es que sé Y ya he probado Que los suscriptores No se comportan Si hay PvP Ok, a ver cómo ha salido este Tericino, ¿no? Vamos a romper Y aprovechamos para craftear de nuevo ¿Era 140 o 145? Algo así Vamos a ver sobre todo Tema estadístico Eh... 30 niveles de peso Tiene un nivel más de peso que el mío De base Algo es algo Pero es muy poquito, ¿eh? Eh... A ver De vida 28 De vida es mejor el mío De energía sí que es mejor este Este es energía, desde luego A ver Energía Peso Eh... He puesto hoy un mensaje por el Discord De que se puede construir en cueva Siempre que no entorpezca El paso Ni sea una cueva importante O sea Si es una cueva Que es un daño Que hay que hacer o algo O lo que sea Pues no te vas a meter ahí, ¿sabes? Loco Mi dragón Pilló una de daño Tiene 323 daños más ¿El dragón? Sí El que acabo de pillar Yo ni he visto las stats de los dragones todavía A ver, aquí llevo carne Hasta que no vea la hembra ni me rayo 232 Este ya ha salido por encima de lo normal, ¿eh? Ey, ¿qué pasa, chicos? Estamos aquí en un nuevo día En Arfjordur Hoy vamos a hacer bastantes cosas Tenemos que pelear contra el boss de hielo y tal Que fue el... Es el único que me queda de los minibosses Primero por... Por derrotar Y para ello necesitamos o Belonosaurios O Giganotos Ya que voy Voy a por un Giganoto Que, de hecho, seguramente lo vamos a utilizar Mucho más allá De utilizarlo solo en este combate, ¿vale? Así que, bueno Vamos a ir viendo Tenemos que hacer muchas cosas Avanzar, tamear muchos bichos Tenemos también cuernos para tamear mantis Bueno, ya veremos lo que vamos haciendo Pero... Dentro vídeo Y debería de hacer dardos, chicos Eh... Bueno, la maquín Me ha dicho que tiene un rifle morado Que nos va a venir muy bien para esto Y... Eh... La idea es que tenemos que hacer los dardos Que es... Necesitamos narcóticos ¿Qué necesitamos para los dardos? A ver... Damos narcótico Munición de rifle Vale, le voy a meter toda mi munición de rifle Y hacemos todos los narcóticos que se pueda Eh... Habrá que hacer más narcóticos Seguramente No hay problema Vamos a salir con el tenicino un momento ¡Hola! ¡Hostia! ¿Y ese espadón? ¿De dónde sacas la espada, tú? Ah, que es un skin Vale, vale Vale, pues este plano para mí, ¿no? Venga, hasta luego A ver, broma, hombre A ver cuánto vale este plano para hacer ¡800 de metal! Vale, creo que tenemos Pero... Pero vaya tela, eh Voy a hacer... De momento voy a hacer uno, eh No me jodas que el metal que había en los hornos Se ha perdido Los hornos... Ayer cuando entré se habían roto Se habían roto Porque me dijo Tieso Que un bicho Pues había entrado a la casa No sé cómo Y se habían roto Claro Entonces el metal se quedaría en el techo Seguramente O debajo del suelo No me lo puedo creer, chicos O sea, el metal tiene que estar en algún sitio, ¿no? Préstame metal Cocinado Si quieres Y luego te lo devuelvo Lo dejo cocinando Y luego se lo devuelvo, ¿sabes? Igualmente yo tengo aquí una mena De metal muy buena Así que vamos a coger metal Y poner a cocinar Y luego cuando esté cocinado Se lo devuelvo y ya está Para no tener que estar esperando, ¿sabes? Igualmente no sé si yo solo Bueno, el magma también lo podríamos llevar Pero... Eh... Deberíamos tener un carquinos, tío Hay que ir a por un carquinos también, eh Para estas movidas, tío Del metal Nah, es que voy a cargar tanto metal Es que puedo... Podría llevarme muchísimo más metal, tío Un drop morado, eh Ese... Me gusta Vale, voy a hacer una cosa Vale Hostia Son... 870, vale Eh... Ya no hace falta más, eh Creo Crafteamos El rifle Le damos ahora el blueprint Y Para lo del anquilo lo que voy a hacer A ver, espérate La próxima vez vengo por aquí Aparco aquí Y ya estaría, ¿sabes? Vale, puedo meterlo al otro incluso Y claro, hay que hacer los dardos Que los dardos también necesitaban metal, ¿no? Necesitaban metal para las balas Y el dardo necesita más metal Aparte, ¿sabes? Así que hay que esperar Que se vaya cocinando y todo eso Igual si no puedo hacer Flechas, pero con flechas quizá va a tardar Muchísimo, ¿no? Vamos a pillar toda la madera Vale, vamos a pillar madera y vayas Con el tericino Necesito narcóticos Y necesito madera para Para lumbre y tal Vamos con el tericino y pillamos de todo, ¿vale? El boss de hielo Me puse a enfrentarlo ayer Pero iba a tardar tanto Incluso me iba a matar algún bicho Que dije, bueno, vuelvo mañana, ¿sabes? Lo que vamos a hacer es Tamear giganoto Para poder matarlo rápido Ya que es como un golem Tiene resistencia Al daño de los dinos Menos al giganoto Y por ejemplo también el velonasaurio Es fácil con el velona Entonces a lo mejor también pillamos velona Pero bueno Es que elegir entre velona Y giganoto Digo, bueno, pues el giganoto Seguramente lo use más Que el velona, ¿no? ¿Solo y giganormales? No Hay R seguro X no lo sé Voy a charlar un poquito de madera Para el horno Madre mía, gof No es normal, chicos No es normal como farmea esto Mira el chat del juego 200 dardos Y una pareja de tilas Por el shadow 200 dardos Y una pareja de tilas Por el shadow ¿Por qué shadow? Pero que tilas ¿De qué nivel? ¿Tilas de qué nivel? Necesito más vallas todavía, tío What the fuck Pongo 300 narcóticos Me da para bastantes dardos Vamos a criar shadow Porque hay por ahí gente Que quiere más también Vamos a venderlos Un macho Y te perdono el metal No, me perdonas el metal Y me pagas con dardos Venga 50 dardos Y me perdonas el metal Y te doy un macho A ver Van a nacer en breve Si te doy un macho ¿Vale? 75 Oh, no, nada mal Vale, pues Te digo a ver Para que lo claimes tú directamente Mejor Hola, amigo A ver Págame Toma, bro ¿Esto de aquí no lo quieres? Ahí tienes la hembra Pues coge uno Si quieres Uno de los teris También puedes coger uno Si quieres Te lo regalo Vale A cambio del shadow Me han dado dos Dos tilas Vamos a echarles un vistazo A estos dos tilas Vale Son diferentes Me gusta Son diferentes Me gusta Chicos Hembra y macho Igual nivel Pero diferentes De estadística ¿Vale? Son casi igual En todo Menos en vida Menos en energía Y daño Por cierto Kukan Ha avanzado bastante La otra casa Y ahora vamos a ir Porque tenemos una habitación Incluso Lo que pasa es que me da Un poco de palo Moverme allí ¿Sabes? Me da un poco de bastante palo Moverme allí Tío Yo necesito casco Tío No tengo casco Es lo único Que tengo gris Tío Hostia Mira el Kukan ¿Eh? A ver A ver ¿Cómo puedes poner esto Sin rampas? Tío Que cringe Ah La puerta abierta Que bien Que bien La puerta abierta Fenomenal Fenomenal A ver Si no cabemos Ay la virgen Dime que esto no es verdad Ay la virgen Dime que esto no es verdad No me lo puedo creer Aquí debería haber una corredera Supongo que son habitaciones Para todos Dime que no es verdad Que me tengo que agachar De verdad No me lo puedo creer Ay 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 que me da Ay que me da Ay que me da Mira esto Y ese agujero Ahí que Eso hay que taparlo Estoy preparado Para esto Está mal Tenemos bastante Voy a esperar al tieso Me gustaría encontrar Un giganoto Pero es que claro Si lo encuentro Y luego lo tengo que esperar Y no sé qué Es que lo que para mí Es basura No es basura Sabes Es bastante bueno Lo que pasa que pues Si voy a sacar los perfectos Pero que me la da entera Pero me la das entera Pero bueno Lo que no tengo es el casco Bueno me la quedo de repuesto Si no la quieres Me la quedo de repuesto Nivel 100 Es 100 190 Vale Tengo que matarlos Tío No veo un cagao No veo un cagao Así eh O los mato O los mato O me los llevo Fuera Voy a llevármelos Fuera Tío A todos Que pasa Si los saco A todos Fuera Que me lo matan Tío Como pegan Hostia Como pegan Tú Bueno Ya no quedan tantos He vaciado La cueva Básicamente El que queda aquí Es una caga Ojito Es Asun Un momento Que no me entero De nada Ahora mismo Te veo Te veo jodido Con esos dragones Muchas Muchas gracias Por esa suscripción Dos mesecitos Muchas gracias Vamos a Vamos a curarlo No te preocupes Lo bueno es que ahora Creo que ya Todos los demás Están fuera No sé si quedará Alguno abajo Creo que no Pero vamos a probar Igual Y este huevo Es 190 190 190 hermano Si Había visto bien Había visto bien Pues ¿Cuál es el nivel máximo? 190 es el nivel máximo ¿O qué? Ahora falta que salga hembra Si sale hembra No me lo puedo creer Tío ¿Qué tipo de dragones Hay en este mapa? Eh Pues mira En Asgard Están los de rayo En Jotun Heavy Están los de hielo Y creo que en el mapa normal Están los de fuego O no sé si es en el otro mapa Creo que en el mapa normal No en el volcán En el volcán Tienen que ser los de fuego Nos vemos en la próxima De veneno también hay En la zona de veneno O sea que hay cuatro tipos Entonces Hielo, fuego, veneno y rayo ¿No? O sea los cuatro tipos Literalmente Eh ¿Por qué se me han bugueado Debajo del mapa Los bichos tío? Pues nada Por estas razones Que se me cuelan los huevos Yo creo tío Un poquito bugue el mapa No o no Sí A ver Para mí es el mejor mapa Por todo lo que tiene Pero A ver Pues esta cosa Es un poquito random ¿Sabes? Pero ¿No hay incubadora? Eh Supongo que estará la incubadora Yo de momento voy con los aires acondicionados Porque A ver Llevamos cuatro días de serie ¿No? Bueno hoy es el directo cinco Si este dragón sale hembra Hermanos Tenemos 190 Que es este Y luego tenemos dos machos 185 y 180 Podemos sacar unos dragones De laverno Lo que pasa es que para criarlos Necesitamos espacio ¿Eh? Pero claro Es que esto es enorme ¿No? Esto es Hostia Esto me puede hacer una casa aquí enorme ¿No? Pillando hasta agua Me la podría hacer en plan Desde aquí Así Vale pues para esto Necesitamos Teri Y necesitaríamos Doediculus también Que sembra ¡No! ¡No! ¡Otro macho! No me lo puedo creer Bueno lo bueno es que Pillaremos estadísticas muy buenas Usando unos y otros Vamos a poner aquí los huevos del Teri Vale Son 1200 una puerta ¿No? No llevo mi Argentavis de peso Pero no pasa nada Eh Esta mierda es una bestia ¿No? El gasback tío Es una bestia más todóntica tío Dino que me recomienda 100% tamear El Shadow Main Oye ¿No hay managars? En este mapa tío Ahora que lo pienso eh Con esto hay un bizcocho Madre mía la piedra que lleva esto Fua y con la velocidad que le he dado Esto va volando eh Eh amigo tranquilo baja Hay un alfa allí eh Amigo No pasa nada Bueno he cogido piedra para toda la vida chicos Ahora falta madera Claro Madera Venga con el castor Vamos a hacer lo mismo Castor Gasback No Teri gasback Voy a hacer Tericino gasback Sin duda Es que el gasback Hostia Es muy bueno eh En verdad A ver Todo lo demás es madera Que locura hermano Es muy loco eh Y esto por aquí Hemos gastado bastante material Pero Aún así Tenemos bastantes cositas Esto lo voy a dejar aquí fuera En los materiales Y ya está Bueno Pues ya tenemos un buen espacio ¿No? Ya tenemos un buen espacio aquí Todo cerradito Bueno vamos a buscar un giga chicos Eh cuatrocientos y pico dardos Yo creo que Llevamos suficientes ¿No? Más flechas Si hace falta de tameo Voy a subirle vida eh Que antes lo he pasado mal Eh Ok Localizaciones chicos Yo tengo tres localizaciones aquí apuntadas eh Malardo Pero como está malísimo tío Acabo de empezar a buscar el giga A ver si encuentro alguno Aunque Oye pues Aquí hay un velona ¿Y si nos tameamos unos velonas tío? Para hacer la misión esta Pues vámonos Para hacernos el boss este Montura de anquilo Hay aquí en un drop Si Mira por aquí se supone que pueden respawnear tal Eh Los este Pero yo de momento lo que estoy viendo son velonas Pero es que los velonas también nos sirven eh Vamos por ello Si se pone tonto el Estás en 75 Subele el nivel a 130 velona eh Un 78 Pues lo voy a tamear eh Este velona Voy voy para allá Eh Tengo un rifle de laverno Con dardos de laverno eh Eso si Me ha costado Buen farmeito Pero luego si quieres le pedimos un blueprint Eh Lo tiene en la máquina El blueprint tío Que Que es un rifle Que tiene casi 200 de daño ¿Sabes? Un basilico Nivel 50 Vale Tameado la hembra Necesitamos un macho eh Un macho velona necesitamos Velona 130 hombre Y el que yo tengo es hembra ¿No? Perfecto ya está Lo tenemos tú Venga a ver ¿Ya? Ya está Se la ha comido de una Vale He dejado un par de Brain ahí Píllalo Antes he tradeado tío He tradeado dardos y tal Con Con la gente Con Bichos que nos sobran Que tiro Claro Eso es lo que dice yo Ayer Sabes que tenemos un MyWing ¿No? Que me dio making Que se lo Se lo cambié por un Usado Eh Si Y aparte es bueno eh Que Es que no Es que no Es que no Es bueno La La carne Brain tío He dejado una boca ahí Y la otra la he cocinado ¿Sabes? Y la he dejado cocinar aquí Grifo 145 bro Pues sería interesante Hacerle una Una trampa ¿No? ¿Dónde está? ¿Esto mierda? Creo que por aquí No pasará ¿No? El grifo Este se ha escapado Cobarde Se ha ido abajo No creo que se escape Por ahí el grifo Eh Mira Menos mal Me ha dejado tonto Vale Entiendes como es el método ¿No? ¡Ey mi bicho! Dicen Que Dicen Aquí está Ven Crack Cierra Cierra Coja el murciégalo Eso En el prime Tengo ya Ahora pillamos Hay brontos No En casa hay un montón En el frío Cuando quede poco Pero si estamos viendo La vida Y todo eso Es difícil Que Lo más Que Que ¿Qué tal señor bronto? Un saludo Ya está ¿No? Un tiro Dos más Ahí está Le da AMT Que se va Que no quiero que se me caduque El tío Le he puesto 6 Porque están Vale Y yo le voy a subir un 30% Haciendo Espérate Que coja mi bolsa Vale Espérate Con los brontos Que pesados Tío Vale No sé si voy a poder Con este peso Se han quedado Los brontos Justo ahí al lado Le voy a subir un 30% Con la poción esta Ahí está Vale Con la del murciégalo Maravillosa La poción Sí, sí, sí Aparte Esa es propia Del juego ¿No? Esa no es ni un mod Ni nada Es el murciélago Que está chetame Está broken 145 tú Otro Pues ya está ¿Y es macho o hembra ese? No, no tienen sexo No se pueden reproducir Ah, vale Qué putada Vale Voy a llevar dos Tío Bueno El que primero va Es el bueno Vale Tío Me están picando Solo los brontos Ah, pero que es del otro Es para el otro lado Me cago en tu vida Sí Es que está la vuelta Que se abra para allá Tío Y los brontos Me están molestando Un montón Podré matar al otro Vamos a tirar una red a uno Vale, yo llevo red preparada Se me ha roto la red tú Vale Queda el 145, eh Lo voy a meter dentro El 145, vale Te veo, te veo, te veo Vale Y el otro, ¿dónde está? El otro lo he metido en la red Vale ¿Viene? Sí, 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 sí Cierra He visto 14.000 detros Por tienes, tío 14.500 El otro tenía parecido Voy a darle muy Muy lento Y cuando quede poco Ya le vas dando tú Mira Cuatro, vale No Qué cagada, tío ¿Qué? Pónsela rápido Pónsela rápido Pues que le he dado la poción Antes de tener La carne dentro Entonces le baja el tamaño Bueno No, está 100% No, no, no Que O sea, le he dado un 35 Un 30% de domesticado Y la baja al 25 Tenéis que ser de Steam Los dos Pero es que, chicos Si el juego está gratis en Steam El que tenga el juego en Epic Game Es porque juega en PC, ¿no? Es que no tiene sentido Tener el juego en Epic Game Actualmente Si tienes el juego en Epic Game Es porque juegas en PC Si juegas en PC ¿Qué haces? Juegan en Epic Game Si está gratis en Steam Desinstalalo de Epic Game E instalatelo en Steam Y ya está Arreglado Arreglado Está tardando En cambiarte de A Steam Ir a Steam En serio Está gratis Solo vas a tener el juego gratis Esta semana Hasta final de semana Aunque tengáis un ordenador de mierda Bajaros Steam Que eso Y entonces le deis a comprar Gratis Aunque no os lo instaléis Para que el día de mañana Que tengáis PC Lo tenéis como comprado Un gigabro 25 Me da igual No lo dameamos, tío Qué suerte, tío Voy para allá ¡Suscríbete!